Ven Espíritu Santo en esta hora Espíritu Santo, Espíritu Santo Muévete en este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo Muévete en este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo Manifiéstate en este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo Manifiéstate en este lugar Hay una unción que está bajando Hay una unción que está tocando Mi corazón se está llenando Hay una unción que está bajando Hay una unción que está tocando Mi corazón se está llenando De tu amor Hay una unción que está sanando Hay una unción que está sanando Mi corazón se está sanando Hay una unción que está sanando Hay una unción que está sanando Mi corazón se está sanando Con tu amor Con tu amor Con tu amor Hay una unción que está sanando